Este lunes fue inaugurada la unidad deportiva del municipio de San José Childepec, la cual servirá como lugar de esparcimiento para la población de ese lugar, pues cuenta con una cancha de fútbol rápido, una cancha de fútbol sóccer, una de béisbol, una de tenis y dos canchas de básquetbol que pueden ser también utilizadas para voleibol y fútbol sala. El presidente municipal Irineo Molina Espinosa, el diputado federal José Soto Martínez y la diputada por el distrito de Miahuatlán, Aida Fabiola Valencia Ramírez, develaron una placa conmemorativa y cortaron el listón inaugural para posteriormente dirigir unas palabras al público que estuvo presente en el acto. Al hacer uso de la palabra, el mandatario municipal comentó que esta unidad deportiva servirá para fomentar la integración familiar, además de que la población de Childepec tendrá un lugar donde practicar alguna disciplina deportiva. Diputados, esta unidad deportiva tiene como cimiento el anhelo, el sueño de muchos childepecanos que anhelábamos tener un espacio donde concentrar a todas las disciplinas deportivas que existen, pero también un lugar donde pudiéramos convivir las familias en la integración familiar. Diputados, esta incansable búsqueda de recursos me hizo llegar con ustedes. Childepec tiene muchas necesidades y nos gustaría estar muy bien en Childepec, pero nuestra realidad financiera, nuestra realidad presupuestal nos limita a iniciar, construir y poder disfrutar de este tipo de obras. Yo valoro y agradezco mucho el contar con su amistad, el poder haber caminado con ustedes y que hoy ustedes pudieran hacer realidad este sueño childepecano. Quiero pedirle al pueblo de Childepec que por lo que lleve la historia, recordemos los nombres de Rosendo Serrano Toledo, quien por cuestiones personales no pudo estar, él es diputado federal de la parte del Istmo de Tehuantepec, el nombre de José Soto Martínez, también diputado federal de este distrito, y el nombre de Aida Valencia, quienes fueron, quienes en el 2013 nos etiquetaron en el presupuesto de egreso de la federación, recursos para poder gozar de esta obra que hoy estamos entregando. Por su parte, el diputado federal José Soto Martínez reconoció la labor de gestión que ha realizado el Edil, pues señaló que en varias ocasiones lo ha visto en la Cámara de Diputados y en las dependencias del gobierno federal y estatal. Gracias, el INEO, presidente municipal de este hermoso municipio, pues para haberme invitado y felicitarte por ese gran deseo que has tenido y que has ido a visitar todas las dependencias que yo te he visto para traer recursos a tu municipio. que no han sido de los presidentes que esperan nada más los recursos que tienen etiquetados. Hoy se ve tu trabajo de los años que llevas, el año pasado también tuvimos la oportunidad de hacer lo mismo y felicidades a toda la juventud, a los niños especialmente, porque esta unidad les va a dar la oportunidad de venir a jugar, a divertirse con toda la seguridad que debe de haber. Cabe comentar que la legisladora federal estuvo presente cuando se colocó la primera piedra de lo que ahora es la unidad deportiva. Por tal motivo, señaló que eso representó una gran responsabilidad, pues en ese momento se comprometieron a terminar con la obra. Hoy para mí la verdad es que es un enorme gusto regresar, vine cuando se puso la primera piedra y yo estaba muy preocupada. Yo le decía a INEO, bueno, vamos a poner la primera piedra, pero es una gran responsabilidad poner la primera piedra porque tiene que terminar la obra. No todos los presidentes tienen esa capacidad como la tiene el presidente de ustedes. Felicidades por tener un presidente tan trabajador, es un enorme gestor, ya lo dijo el diputado José Soto, un hombre que no se cansa de tocar las puertas, pero que da resultados. Y por eso hoy venir a inaugurar y a ser testigo de lo que se ha invertido en Chiltepec me da mucho gusto. Estas obras generalmente no salen y no pueden salir de lo que le llega al municipio porque es poco para tantas necesidades que hay. Posteriormente, el presidente municipal y los diputados federales hicieron un recorrido por las instalaciones de la unidad deportiva, acompañados por el presbítero Máximo Carrillo Pacheco, quien bendijo el recinto deportivo. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.